Según Angelini, no se puede hablar de un crecimiento económico significativo. La falta de créditos y la inestabilidad económica y política no permite que Venezuela despegue de la caída sostenida que mantiene desde hace años. El crecimiento es leve, estamos hablando de un 4 a un 6 por ciento. O sea, lamentablemente no es el crecimiento esperado. Estamos hablando del 3.5 del PIB, después de una caída del 70 puntos, es muy poco. Asegura que el contrabando continúa controlando las actividades comerciales. Acuérdate que tú tuviste una frontera cerrada de mentiras, porque a la final de facto estaba abierta, donde se beneficiaban mucho familias, personas, incluso etnias, por el hecho del contrabando. Tú de la noche a la mañana le vas a decir, señora, lo que te tienes que traer, usted tiene que pagar anceles, tú tienes que formalizarse, pero eso es también malo para el comercio nuestro, porque tú vas a un aquel zuliano y ves muchos productos colombianos, y hablando de porcentajes, un 30, un 40, hasta un 50 por ciento, según el tipo de producto, donde lo consigues un 30, un 40, un 20 por ciento más económico, porque entra por contrabando, no paga ningún tipo de arancel. Para el presidente de Fede Cámara Azul, el sector construcción y turismo es donde se tienen cifras más dramáticas, mientras alimentación y farmacia continúan siendo los sectores de mayor sostenibilidad. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.